Aquí conmigo tengo cuatro teléfonos con los mejores procesadores de la actualidad. El iPhone 14 Pro con el A16 Bionic, el nuevo Pixel 7 con el Tensor G2, el ROG Phone 6 Pro con el Snapdragon 8 Plus Generación 1 y el ROG Phone 6D con el Dimensity 9000. A estos cuatro teléfonos le he hecho varios test, benchmarks sintéticos, pruebas de throttling, medición de temperaturas, speed test en el sistema y pruebas en juegos. Mi objetivo con este vídeo es comparar su rendimiento en diferentes benchmarks, pero también en pruebas reales de nuestro día a día. Y antes de empezar, quiero hacer un disclaimer y es que tanto el Pixel 7 como el iPhone 14 Pro me los he comprado yo mismo con el patrocinador del vídeo, mi cartera. Pero los otros dos de Asus, pues me los ha enviado la compañía, sin ningún tipo de condiciones ni de pago por detrás. Y esto es importante para ser lo más transparente posible, porque estamos hablando de un vídeo de benchmarks y hombre, yo creo que es importante. Dicho esto, para poder comparar el rendimiento de móviles en benchmark suelo utilizar todas estas aplicaciones, pero en el iPhone tan solo estas están disponibles. Aún así, con AnTuTu no se pueden comparar los resultados entre sistemas, por lo que nos quedamos tan solo con dos. En Geekbench, prueba de CPU, vemos la superioridad del A16 Bionic en Single y Multicore, con el Tensor G2 abajo del todo. Mientras que en 3D Mark, un benchmark gráfico, los resultados se mantienen casi en el mismo orden. ¿Qué Apple tenga el procesador más potente? Pues no me sorprende, pero que el Dimensity 9000 sea tan bueno, sí que lo hace. Y te sorprendería aún más si te mostrase los resultados en AnTuTu o los de PSM, que es otro benchmark general y principalmente en las pruebas gráficas de Geekbench, que son muy superiores a las del Snapdragon. Con estos primeros resultados ya podríamos crear un ranking de los mejores procesadores. En primer lugar con el A16 Bionic y en último, pues el Tensor G2. Pero algo muy importante que nos olvidamos de analizar cuando hacemos benchmarks es el rendimiento de estos procesadores en un largo periodo de tiempo. En los teléfonos Android suelo utilizar esta aplicación que luego modifico algunos ajustes y la dejo correr durante 30 minutos. Y este ha sido el resultado en los tres dispositivos con Android. Pero en el iPhone no tenemos esta aplicación, por lo que tenemos que volver a 3D Mark y utilizar las pruebas de estrés. Y aquí puedes ver como el A16 Bionic después del primer look baja considerablemente su rendimiento, al contrario de ambos ROG phones que mantienen su performance, principalmente el que tiene el procesador de MediaTek. Mientras que el Pixel 7 también sufre algo de Throttling, pero mantiene sus resultados muy parejos. Por lo que si consideramos todos estos valores, el dispositivo que más Throttling sufrió ha sido el iPhone, con una bajada de rendimiento del 26 por ciento. Algunos estaréis pensando que esta comparativa no es muy justa porque los estoy comparando con dos teléfonos gamers que tienen una mejor refrigeración. Pero si te pones a pensar, en realidad esta comparativa es entre los mejores de cada plataforma. Aún así, creo que este argumento es válido y es por eso mismo que le hice la misma prueba al Zenfone 9, que como puedes ver, pues es un teléfono bastante casual y compacto. Y en este caso el Throttling sí que fue mucho más agresivo, perdiendo el 47 por ciento de su rendimiento inicial y estando por debajo del Pixel 7. Por lo que sí, estos procesadores de Qualcomm sin una buena refrigeración se calientan bastante y ojo que estoy utilizando la nueva versión de la Snapdragon 8 Plus y no el 8 normal, que como ya os he mostrado en otros vídeos, tiene el mismo problema. Pero vamos, que una de las consecuencias del Throttling es la bajada del rendimiento, pero la otra que sentirás en tus manos es el calentamiento del dispositivo. Con el iPhone llegué a conseguir valores de 47 grados centígrados, con el Rock Phone 6 Pro a los 49, mientras que con el otro el valor fue muy parecido. El Pixel 7 fue el que menos se calentó con unos 43,5 grados y el Zenfone 9 con el Snapdragon llegó a los 56,5, por lo que sí, estaba calentito. Si cogemos estos datos y los comparamos con los de 3D Mark, vemos que cuanto más caliente, mayor es el Throttling. Con la excepción, claro, de los teléfonos gamers que tienen una mejor refrigeración. Pero la realidad es que casi nunca vas a utilizar el móvil al 100%. Es más, todos estos test que hemos hecho no representan un uso real, ya sea abriendo aplicaciones, renderizando un vídeo o jugando. Es por eso que uno de los test que suelo hacer es organizar las aplicaciones en un orden específico que luego utilizaré para abrir dos veces. Durante la primera vuelta veo que tan rápido se abren las aplicaciones, mientras que en la segunda cómo el sistema las ha mantenido en segundo plano. Y en este caso, pues el Pixel 7 ha sido el más rápido en ambas vueltas, mientras que el iPhone 14 Pro el más lento. La diferencia entre todos estos equipos es mínima y nadie la notará. Y creo que los resultados que tenemos con el iPhone se deben a sus animaciones, que por defecto puedes ver que son algo más lentas que las que tenemos en Android. Y aunque las reduzcas, se sigue notando algo más. Pero vamos, que el Pixel 7, aún teniendo los peores benchmarks, logra ser el más rápido en este test. Pero cuando hacemos alguna renderización de vídeo, pues vuelve a ser el peor. Para este test, simplemente renderice una de mis reviews en todos los dispositivos con Adobe Rush y el procesador de Qualcomm fue el mejor seguido por el iPhone. Personalmente no entiendo el porqué de dichas diferencias en este test, pero si tienes alguna teoría la puedes dejar en los comentarios. Y para terminar, tenemos que hablar de juegos, más precisamente de Genshin Impact. Este es el juego más exigente que conozco. Y si un teléfono es capaz de ejecutarlo a 60 frames por segundo, pues es capaz de ejecutar cualquier otro sin problemas. Para este test he marcado los ajustes gráficos al máximo y he jugado durante cinco minutos antes de empezar a analizarlo con GameBench, una aplicación que contabiliza los frames, entre otras cosas. De esta forma, si hay Throttling, lo notaré y también me permite comparar los resultados de una forma más directa. El primer móvil que he probado fue el Pixel 7, que pasado un minuto puedes ver como baja su rendimiento considerablemente y tan solo después de terminar el nivel es que vuelve a los 60 frames por segundo. A su vez, el ROG Phone 6 Pro con el Snapdragon 8 Plus generación 1 consigue mantener los 60 frames sin ningún problema. También llegué a probar el ZenFone 9, que sufría tanto Throttling y no he tenido ningún problema con este juego. Y lo mismo ocurre con el Mediatek Dimensity 9000, que por alguna razón me registra 61 frames por segundo, por lo que sí, va muy bien. Y te habrás fijado que no he dicho nada sobre el iPhone y es que no he podido analizarlo con GameBench, porque al parecer aún no es compatible con iOS 16. Aún así, estoy 100% seguro que su procesador es capaz de ejecutar Genshin Impact a 60 frames por segundo o más, ya que en sus ajustes es el único compatible con alta tasa de refresco y aún después de estar jugando durante varios minutos, no he sentido ninguna bajada de rendimiento aparente ni un calentamiento excesivo cuando la aplicación sea compatible con iOS 16. Volveré a hacer la prueba y publicaré los resultados en Twitter, por lo que no te olvides de seguirme por ahí. Y dicho todo esto, creo que podemos sacar dos conclusiones interesantes. Lo primero es que no necesitamos el mejor procesador para tener una buena experiencia en el sistema. Y esto lo vimos, pues con el tensor G2 en el Speedtest. Y la segunda es que cuanto más potente sea un procesador, mejor debe ser la disipación del calor. Caso contrario, ocurrirá lo que ocurrió al Zenfone 9 en la prueba de Throttling. Cualquiera de estos dispositivos te dará una buena experiencia de uso y creo que las marcas tienen que encontrar el equilibrio entre una buena experiencia y la potencia del procesador. Y creo que eso mismo es lo que Google está haciendo con el tensor, ¿vale? No es un procesador súper potente, pero sí que está mucho mejor optimizado al sistema y eso se nota en tareas del día a día y también en juegos donde consigue un buen equilibrio. El Snapdragon es muy potente, pero también se calienta caso no tengas una buena refrigeración y el Dimensity 9000, joder, sí que me ha sorprendido. Apple está muy bien, tiene un procesador súper chulo, pero la refrigeración no es la mejor y sufre Throttling, como has visto. Pero bueno, espero que te haya gustado este vídeo y mis conclusiones y si tienes alguna otra, la puedes dejar en los comentarios. Nos vemos en el próximo. Cha cha.